Aquí estamos de nuevo, con otro reggaetón Que tú te rías tío, desde luego es mi intención Un ritmo fresco y nuevo, un reto personal Es solo un hobby tíos, no es nada profesional Paseando por el parque, te vi niña bonita Tu pelo, tu sonrisa y muy dulce tu carita Me fui pa' ti derecho, en busca de una cita Pero tu boca dijo que mi ayuda necesita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Que ayer te hiciste daño y que hoy estás solita Que lo tienes mazado y una herida pequeñita Igual es el destino, casualidad infinita Encima llevo algo que el dolor a ti te quita Tus labios son la llave, tu gesto no lo evita Mis dedos en tu piel, la pasión a ti te cita Yo le presto mi ayuda, a quien la solicita Amigas, primas, novias y también a tu hermanita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Antes de nada vida, te quito la tirita Tienes razón cariño, es el bote el que se agita Ya empieza ya a salir del tubo la cremita Cuando toca tu piel, tú la notas calentita No paras de decir, que cerca es donde habitas Que si yo te acompaño, que a tu casa tú me invitas Con mucho gusto voy, así no vas solita Coges el bolso, el móvil y también la chaquetita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Te quitas la camisa, ahora estás más fresquita Me dices que te escuece, pones ojos de gatita Ahora estamos a solas, tu piel es muy blanquita Me estoy poniendo malo, no eres tú la que se excita Dibujo circulitos sobre tu piel blandita Tu cara es un poema que mi crema le recita Dices que quieres más, subida en la mesita Te gusta lo que tengo a ti, te gusta mi visita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Tus labios son la llave, tu gesto no lo evita Mis dedos en tu piel, la pasión a ti te encita Igual es el destino, casualidad infinita Encima llevo algo que el dolor a ti te quita Ya empieza ya a salir del tubo la cremita Cuando toca tu piel, tú la notas calentita Yo le presto mi ayuda, a quien la solicita Amigas, primas, novias y también a tu hermanita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Me pica la cosita, me pica la cosita Si tanto te pica, ven te doy cremita Me pica la cosita, me pica la cosita Yo tengo medicina pa' tu cuerpo mi nenita Gracias.